Supergirl, ¿dónde estás? Me están siguiendo. Llévalos a la cueva. Llévalos a la cueva. Nos llevó directo a él. No es casualidad que nos hayas traído. Claro que no. Le advertí acerca de Dayana, pero no creí que tú me traicionarías. Esta es la última vez, Bruce. No más secretos, no más artimañas. ¿Artimañas? Yo no desperté los peores temores de Clark. Para calmar al mundo, Cal necesitaba acero, no compasión. Pero no trajiste la paz. Comenzaste una guerra. Acabó, Dayana. No mereces piedad. Ríndete si deseas vivir. ¡Viva Demeter! Ya vamos a negociar. ¡Ni en un millón de años! Tu única esperanza es rendirte. ¡No sir! ¡No sir! ¡No sir! ¡No sir! ¡No sir! ¡ Dw Patela! ¡Já Draven! ¡No sir! ¡No sir! ¡Oh! Te voy a pagar. No te confíes. Tu guerra se terminó. Pelear contigo en el mismo bando. Fue como en los viejos tiempos. Pero ambos sabíamos que terminaría así. ¿Recuerdas esa noche cuando me dijiste que Lois estaba embarazada? Ya lo sabías. Antes de que te dijera. Era un lindo recuerdo. De una vida pasada. Extraño quienes fuimos. Yo también. Desiste, Bruce. No puedes ganar. Tú más que nadie lo sabe, Clark. Yo nunca desisto. No puedes ganar. No. ¡Suscríbete! ¡No hay paz en la venganza! El fuerte protege al débil. ¡No hay paz en la venganza! 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 ¿Estás bien? ¡No hay paz en la venganza! 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 Gracias por ver el video.